buenos días amigos un tutorial más y el día de hoy vamos a ver cómo mejorar la conexión de internet inalámbrica que tienes disponible para empezar para poder tener una buena conexión de internet inalámbrica necesitas tener en cuenta tres cosas número uno va a ser el tipo de conexión inalámbrica que estás utilizando por la frecuencia en sí si estás usando una de 2.4 gigahertz o una de 5 gigahertz el segundo punto va a ser a qué servidor dns estás utilizando generalmente si tú no lo configuraste lo cual la mayoría de la gente no lo hace estás usando el servidor de dns que te está asignando automáticamente tu proveedor de servicio de internet en inglés conocido como ISP en internet service provider y obviamente ellos te van a asignar lo que les dé su regaladísima gana cambiar este servicio te puede ayudar a que las páginas de internet carguen un poquito más rápido independientemente de la velocidad que tengas y el paso número tres y obviamente el más importante y el más obvio que es sacarte un varo y paga para tener una conexión de internet es un poco más rápida pero antes de llegar a eso podemos ver si podemos mejorar la conexión existente para empezar necesitamos ver si tienes una conexión de internet alámbrica de 5 gigahertz disponible aquí tengo yo un navegador de internet y vamos a meternos a mi router para averiguar cuál es la dirección me voy a ir a mi línea de comandos y voy a hacer ipconfig y voy a sacar la dirección de mi iphone gateway que es la puerta de acceso o enlace determinado tengo que ir a esta dirección dentro de una dirección de internet vamos a 100% de derecho, punto 1, punto 1, generalmente va a ser la misma dirección de ip para la mayoría de los routers y aquí es donde se supone que tú ya tienes acceso si no el password o el nombre de usuario predeterminado tiene que estar pegado con el router o si no tengo otro video donde te puede ayudar a encontrar cuál es ese password predeterminado para tu router voy a poner por ahí una de las cartillas solo déjame meter el mío que esta conexión es segura ok ya que estoy aquí en el menú de mi router me voy a ir a la opción de conexiones inalámbricas y como puedes ver tengo una conexión de 2.4 gigahertz la cual se llama CTOS y esa es a la conexión a la que estoy conectado en este momento pero si le doy aquí un clic tengo disponible también una de 5 gigahertz todo de hecho y le voy a dar clic a esta y aquí está el nombre de la conexión se llama CTOS-5G entonces si le doy un clic a mis conexiones disponibles puedes ver CTOS que es la de 2.4 y CTOS-5G nota que la señal es un poco más débil en la de 5G y eso es porque la conexión de 2.4 llega más lejos tiene mejor alcance pero menor velocidad y la de 5G tiene mejor velocidad pero menor alcance tienes que decidir quieres que llegue lejos porque tu dispositivo va a estar muy lejos del router pero la conexión más en la lenta o acércate más al router para que la conexión sea más rápida esencialmente ya que vimos que mi router tiene los dos tipos de conexiones de internet vamos a checar la diferencia entre sus velocidades voy a cerrar este y que vemos que estoy conectado a CTOS ahora voy a ir a speedtest.net para checar la conexión de internet y la velocidad decimos CO y como puedes ver no está tan mal vamos a estar como por 50 62 megabits por segundo de descarga el upload va a ser como de 12 10 quizás ahí va subiendo y está esta es mi velocidad 62.89 de descarga y 11.25 de upload vamos a ver que tan diferente es si cambio a una conexión de 5 GHz lo que voy a hacer es mover aquí a mis conexiones disponibles y voy a cambiarme a esta nota que la señal es un poco más débil porque el alcance es menor y esta computadora que estoy utilizando especialmente está un poco retirada de mi router inalámbrico pero le importa como quiera bajarla me voy a conectar a este y obviamente yo ya tengo el password guardado y todo lo que voy a hacer lo otro que voy a hacer y esto es un paso importante cuando cambias de conexiones de internet me voy a ir a mi línea de comando una vez más y voy a hacer el comando ipconfig espacio diagonal flush vns ok ya quedó y ahora si vamos a hacer otro test de su examen otra prueba a ver la velocidad como cambio con una conexión de 5 GHz y ahí está como puedes ver ya está arriba de SIGEN lo cual es el doble aunque la señal es un poco más débil como puedes ver aquí tengo apenas dos barritas de conexión pero la velocidad es el doble de la que tenía cuando tenían conexión de 2.4 GHz una vez más las relaciones una conexión de 2.4 GHz te va a llegar más lejos pero la velocidad es más débil es más lenta y una de 5 GHz la velocidad es más rápida pero el alcance no es tan no es tan bueno que digamos eso es una forma muy rápida y sencilla de mejorar un poco tu conexión de internet quedamos que lo otro sería cambiar tu servidor de DNS y para eso nos vamos a ir a tu panel de control nos vamos a ir a Network Internet Networking Sharing Center y Adapter Settings y aquí tengo varias conexiones de internet pero obviamente la que estoy utilizando ahorita es esta conexión de WiFi a esto le vamos a dar clic derecho le vamos a decir properties y esta es la opción que estoy buscando protocolo a versión 4 y de hecho aquí ya lo teníamos generalmente lo vamos a tener así lo que quieres hacer es utilizar el siguiente DNS y puedes utilizar el DNS público de Google que es 8.8.8.8 y el servidor secundario es 8.8.4.4 y estos son los dos servidores de DNS que vas a utilizar en lugar del que te está designando tu proveedor de internet estos son servidores de Google lo cual obviamente son bueno pero le decimos ok y le decimos ok no tiene caso que corramos otra prueba para ver si cambió la velocidad de internet porque eso no cambia la velocidad de internet solamente cambia que tan rápido las páginas de internet se van a cargar porque el servidor está resolviendo el nombre de acuerdo a la página correctamente como debe de ser voy a hacer un enlace a otro video donde explico más profundamente que es un servidor DNS o DNS y como funciona y ese que damos sería el segundo paso el último paso sería obviamente como habíamos quedado sácate un varo y checa que paquetes tiene disponible tu proveedor de internet en mi caso un proveedor de internet es Comcast y estos son los paquetes que hay disponibles creo que tengo en el medio que llega hasta 150 si tienes obviamente una conexión de 300 o de 1000 megabits pero tu router solamente alcanza 300 pues no vas a obtener los 1000 todo tiene que ser correlativo con el hardware que tienes con tu laptop o tu computadora que estás conectando inalámbricamente tiene que poder llegar a esa velocidad eso eso fue todo espero que les haya gustado espero que les haya ayudado preguntas y comentarios en la sección de comentarios hasta la próxima chau